Como parte del trabajo coordinado del Gobierno Federal con los estados de la región norte del país, la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda participó en la firma del Convenio de Colaboración del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FAS, en la que se determinó que la entidad recibirá 334 millones de pesos de dicho esquema para este 2023, siendo la más beneficiada entre los 10 estados que forman parte del mismo. La firma del convenio fue encabezada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velásquez, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, así como la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la gobernadora Marina del Pilar y nueve mandatarios de la región norte. Rodríguez Velásquez resaltó que con la aportación del FAS, el Gobierno Federal refrenda el compromiso y coordinación que tiene con los estados en materia de seguridad pública, por ello se aumentó un 10% del recurso para el FAS a nivel nacional, lo que representa alrededor de 860 millones de pesos más para fortalecer las actividades de los gobiernos de los estados. Baja California será el estado que reciba la mayor cantidad de recursos, 334.4 millones de pesos, que utilizarán en políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación ciudadana en el desarrollo, profesionalización y certificación policial, tecnológica, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial, entre otras tareas que fortalezcan las acciones de prevención y seguridad. Por otra parte, el secretario de Gobernación Adán Augusto Hernández señaló que con dichas acciones, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ratifica su compromiso con los estados y con ellos se garantiza la seguridad de los ciudadanos. La firma del convenio se realizó en el antiguo patio de la tesorería, dentro del Palacio de Gobierno de Nuevo León, con la presencia de un representante, Víctor Manuel Castro Cosío, mandatario estatal de Baja California Sur, un representante, María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, Esteban Alejandro Villegas Villarreal, gobernador de Durango, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas y David Monreal Ávila, mandatario de Zacatecas. Informa para Bildoso La TV, Juan Carlos Bildoso La Valdés.